¡Aquí eso fue un error! ¡Ahora me vete con ella! ¡Te llamamos! ¡Vamos! ¡Renillada y maderida! ¡Yo vi cómo te alejaba! ¡Renillada y maderida! ¡Yo vi cómo te alejaba! ¡Y con ella no te iba! ¡Para nada te importaba si destrozabas mi vida! ¡Y me quedé en esta casa! ¡Comprá por lo que me da! ¡Como si acaso el dinero me oscurara las heridas que nos hizo tu depresión! ¡Ahora me vete con ella! ¡Que llamamos! ¡Pisada, José! ¡Una miñita de arte! ¡Me lo puso! ¡Oye! 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 ¡Que enseña un trofeo! ¡La comparaste conmigo! ¡Yo era recuerdo viejo! ¡Y ella fuego encendido! ¡Ahora me vete conmigo! ¡Ahora me vete conmigo! ¡Ahora me vete conmigo! ¡Que llamamos! ¡Ahora me vete conmigo! ¡Ahora me vete conmigo! ¡Ahora me vete conmigo! ¡Ahora me vete conmigo!